Buenas tardes, vamos a empezar el último conversatorio simultáneo con otro que está ocurriendo ya en la Sala Verde y este conversatorio tiene que ver con dos paradigmas, más que todo uno que es el de aprendizaje a lo largo de la vida, pero que está muy relacionado con la conocida como certificación de competencias, que también se ha llamado reconocimiento de aprendizajes previos. Entonces, para conversar un poco del aprendizaje a lo largo de la vida y de la certificación, vamos a dejar un poco de agua y vamos a presentar a nuestro panel de esta tarde. Voy a empezar por el costado de allá. Tenemos a Bernardo Sousa, de Instituto de Emprego y Formación Profesional de Portugal. Él está en Lisboa y es el Sistema de Educación Profesional y Empleo allí en Portugal. Tenemos a Jimena Rivillo, la secretaria ejecutiva de la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias de Chile, conocido como Chile Valora. Tenemos a Diego Piazza también. Tú eres director de gestión, asesoría del CONOCER, que es también uno de los nombres muy referenciados en América Latina, es la entidad precursora de la normalización y certificación de competencias, tanto que su marca es Consejo de Normalización y Certificación de Competencias, CONOCER, y ha sido casi que el, como digo, el precursor de los temas de normalización y certificación en la región. Y por último, Almerio Melquiades de Araújo, que es director de un centro estatal o estatual en Brasil, en San Pablo, conocido como el Centro Paula Sousa, que trabaja también en educación de nivel técnico y nos va a contar él después. Vamos a hacer unas dos, ojalá tres rondas de preguntas. En la primera ronda, y les voy a pedir que invirtamos unos, a lo sumo, tres, cuatro minutos, yo voy a llevar un control ahí, van a escuchar el celular que va a hacer en esos cuatro minutos, para, pero no se sientan presionados, si suena yo lo apago enseguida, solo para tener el recuerdo, una primera ronda como presentar qué hace la institución a favor de la educación a lo largo de la vida. Cómo la institución está promoviendo el paradigma de formación a lo largo de la vida y cómo está involucrada con el reconocimiento, la certificación de saberes o de competencias. En la segunda pregunta, yo quiero que cada uno me cuente una buena práctica, si algo de lo que estén muy satisfechos, porque dio muy buenos resultados y quisiera que la gente conociera que esto salió muy bien en mi país. Y en la tercera, tal vez un cierre con desafíos. Esa va a ser, yo voy a ir recordando las tres preguntas. Entonces, para ir entrando en materia, quisiera, si les parece, seguimos el orden, empezando por Bernardo, nos cuentas un poco entonces del IFP y qué haces en formación a lo largo de la vida. Adelante, Bernardo, por favor. Muy buenas tardes, voy a hablar en portugués, si yo voy a hablar lento. Falo devagar, lento. Si no lo portenhol no es muy bueno, que voy a intentar lo portugués. Antes de más, daros parabéns pela iniciativa, pelo encontro. Foi para nosotros, es la primera vez que estamos a participar, que Portugal participa, y es muy bueno ver esta dinámica que encontramos aquí, a partilha de experiencias, el intercambio, el trabajo conjunto. Es para nosotros muy inspirador y ha sido muy bueno tener este encuentro y ver esto mismo. El instituto de empleo y de formación profesional en Portugal es el instituto responsable por los servicios de empleo y, por tanto, la inscripción de los desempregados y el apoyo a las personas que están en situación de desempleo, pero también es el instituto, la entidad responsable por la formación profesional, no solo de formación profesional inicial, pero también continua, no solo de desempregados, pero también de activos empregados. Aquilo que hemos procurado hacer, por un lado, ha sido el reconocimiento, la validación y la certificación de competencias, y eso sucedió desde 2007, con una agencia que tiene un catálogo nacional de cualificaciones y en esas cualificaciones, este catálogo está en este momento a ser revisto, a ser revisto en los diferentes sectores, con la participación de las asociaciones empresariais, de los diferentes actores, para procurar definir las cualificaciones en cada sector y con base en esas cualificaciones, en esos referencias de formación, puede ser hecho un reconocimiento de certificación de competencias más rápido, para que se pueda ficar ajustado a personas que tienen diferentes niveles y que começan con diferentes niveles de conocimiento, que ya traen una experiencia profesional detrás, y que por esa vía no tienen que hacer una formación tan longa, pueden ajustar esa formación, dando dupla cualificación y, portanto, dando el reconocimiento escolar también, no año o secundario, y haciendo el reconocimiento profesional. Y, portanto, ese ha sido uno de los trabajos que ha venido a ser desarrollado. Y, en este momento, la meta es una meta que fue definida a nivel europeo en 2021, en la Cimera de los Direitos Sociales, en Porto, que es de 60% de todos los trabajadores terem formación a lo largo de la vida, 60% anualmente ter formación a lo largo de la vida. Es una meta ambiciosa, no es una meta fácil de conseguir atingir, pero entendemos que, dada la rapidez y la necesidad que hoy en día las profesiones tienen, nuevas competencias son necesarias, nuevas profesiones son creadas, que es necesario garantir esta formación a lo largo de la vida y, portanto, hay un conjunto de programas que hacen esta formación. Lo que nos procuramos, y con esto voy a terminar esta primera ronda, lo que nos procuramos hacer es, para além de las formaciones cualificantes, que dan una cualificación y que son formaciones más longas, también tenemos formaciones modulares, muy cortas, más dirigidas a las necesidades específicas de los trabajadores y o de las empresas. Y, portanto, ahí son módulos más pequeños. Algunos son módulos que hacen parte del catálogo nacional de cualificaciones y que, con eso, el trabajador puede ver certificado aquellas competencias y ir, con eso, aproximadamente la cualificación y después ser más fácil tener la cualificación, pero también formaciones a medida de las necesidades de las empresas, para responder específicamente a esa necesidad, incluso que no esté no catálogo y, portanto, incluso que tengan que ser formaciones extra-catálogo. Houve, como es obvio, y todos nosotros sentimos eso con la pandemia, un ejercicio muy grande de garantir que la formación pudiera ser feita online, en 2020, en 2021. Houve formación también de formadores para poderem dar esa formación online y ha habido ahora, en una segunda fase, formación de formadores para crear contenidos también digitales, para poder promover también esta formación por via digital. Se calhar terminaba aquí la primera ronda y pasaba. Excelente, Bernardo. Yo quisiera también presentar desculpas porque yo presenté como Bernardo Sousa, Bernardo Santos Sousa. Siempre confundo los apelidos, no sé qué sobrenome mencionar primero. Gracias, Bernardo. Entonces, hay varias palabras comunes con América Latina. cualificaciones, catálogo nacional de cualificaciones, marco europeo de cualificaciones y, como Bernardo decía, también están reconociendo conocimientos para continuidad de estudios, que es algo conocido también en la región como certificación de saberes. Entonces, vemos que hay unas grandes similitudes. Jimena Rivillo, también la secretaria ejecutiva de Chile Valora, por favor. Gracias, Bernardo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo soy secretaria ejecutiva de una institución, un servicio público que se llama Chile Valora, sistema de certificación de competencias laborales del gobierno de Chile. Dependemos directamente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Bueno, nosotros, con la pregunta que hace Fernando, desde los 14 años que tiene nuestra institución, ha generado una vinculación permanente con los sectores productivos. Hemos levantado más de casi 1.100 perfiles de competencias, de conocimientos y habilidades de los trabajadores y trabajadoras. De manera de reconocer, nuestro sistema reconoce lo que las personas saben hacer. Durante su vida laboral, muchos de ellos por temas económicos, por temas de alejamiento de los centros urbanos, de educacionales, no han podido desarrollar formalmente, incorporar sus conocimientos y sus competencias. Y sí lo han hecho durante su trayectoria de vida. Y lo que hace el sistema en Chile es poder reconocer esas competencias, reconocer ese conocimiento y certificar aquello a través de este sistema. Un sistema que se ha instalado a partir del tripartismo y el diálogo social como ejes fundamentales de su gobernanza. Tenemos un directorio que es tripartito y resolutivo, el único servicio público en Chile que tiene esa gobernanza. Y que hoy día está conversando y levantando perfiles en materia bastante innovadora. Nosotros partimos con perfiles que son de la industria más tradicional, pero durante el año 2022 levantamos perfiles y aprobados por nuestro directorio en materia de energía solar de alta potencia, de la industria del hidrógeno verde, en biomasa y también en todo lo que son los procesos de desalinización. O sea, plantas desaladoras, operadores de plantas desaladoras, porque el agua es un tema complejo en Chile. Además de todas las industrias permanentes en servicios, turismo, alimentación, agro, etc. Y hoy, este año, estamos levantando perfiles en operadores de plantas de litio, ya que el país ha definido también que el Plan Nacional de Litio es un tema estratégico. Es un servicio que tiene la característica de poder instalar esta conversación para el reconocimiento durante el transcurso de la vida laboral de las personas, pero también hoy día estamos conversando el poder articular con aquellos liceos técnicos profesionales que tienen carreras en materia técnica, con niños y chicos y chicas que están saliendo de esa área. Y ahí hoy día nos acompaña también. Quiero saludar a la directora de SNA Educa, que viene de Chile, que ellos están trabajando también en materia de liceos técnicos profesionales. Y también, por supuesto, articulando con la educación técnico profesional. Ahí después les vamos a contar cómo en la práctica quiero contar eso, así que quiero dejarla hasta ahí, Fernando, para poder darle la palabra. Excelente, Jimena. Muchas gracias. Dos cosas a resaltar de Chile Valora. Una es una institución, digamos, muy joven en el contexto de las instituciones de educación, 14 años, pero en esos 14 años ha hecho mucho por varios principios. Uno es la única institución de carácter tripartito en esta materia en Chile, eso quiere decir que el consejo, la comisión, como se llama en Chile, está conformada por empleadores, trabajadores y gobierno. Y dos, que ha hecho mucho con la metodología de levantamiento de perfiles por competencia y su evolución en la región. Bueno, Diego, piensa del conocer, por favor, adelante. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a OITES Interfor y al Infotep por invitarnos a este evento, todas las atenciones que han tenido con nosotros en este lugar maravilloso, tal vez incluso demasiado maravilloso, porque creo que todos tenemos la tentación de querer estar en otros lados, pero afortunadamente las discusiones han podido contrarrestar porque han estado muy interesantes. Entonces, bueno, de parte de todo el conocer y de nuestro director general, Rodrigo Rojas Navarrete, pues agradecemos esta invitación a un foro tan importante. Y bueno, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales de México es la entidad federal en México que se encarga de estandarizar y certificar las competencias laborales de las personas. Llevamos ya 28 años operando y pues ya tenemos un sistema relativamente robusto. Tenemos en estos momentos más de 1.700 estándares de competencia, que son los documentos que describen los desempeños, los productos y los conocimientos que una persona debe demostrar para poder considerarse competente. Tenemos más de 10.000 puntos de evaluación, una red de instituciones acreditadas que nos dan servicios de evaluación y tenemos ya prácticamente casi 400 comités de gestión por competencia. Nosotros llamamos comités de gestión por competencia a este grupo de instituciones, de empresas, expertas en sus sectores, quienes nos ayudan a hacer los estándares de competencia. Ahí está una clave de nuestro modelo. Nosotros como institución, somos una institución relativamente pequeña, somos 100 personas, lo que hacemos es que les proveemos la metodología. Quienes realmente nos dan el expertise, quienes nos muestran qué es lo que necesitan estandarizar y cómo estandarizarlo son los propios sectores. Entonces, eso le da mucho valor a nuestro modelo porque ahí ya directamente tenemos un vínculo con el sector productivo, con el sector de gobierno, con el sector social, etc. Por el lado de la certificación operamos de la misma manera, nosotros no hacemos directamente las evaluaciones, tenemos una red que nos proporciona estos servicios de evaluación que también son expertos. Entonces, cuando una persona se acerca con nosotros y puede evaluarse, va a ser evaluado por un experto, tanto en evaluación como en la función en la que lo van a evaluar y creemos que eso le da gran valía a nuestro modelo. Nosotros consideramos que la certificación de competencias es una herramienta muy valiosa y un complemento muy valioso para la formación profesional. Durante estos tres días hemos estado escuchando retos y problemáticas, escuchamos de la brecha entre las necesidades de los empleadores y las habilidades que tienen los trabajadores. Nos decía ayer el ministro del Trabajo de Uruguay que el sistema educativo puede resultar muy lento, va atrás. Desarrollar estándares de competencia es más rápido. Entonces, creemos que si no solucionar el problema, podemos contribuir a minorarlo. Temas como migración, que es otro tema que he estado escuchando. El estancamiento de la productividad. Creemos que podemos en todos esos aspectos con la certificación de competencias ayudar y además algo muy importante para nosotros con un componente social. Por la manera en la que está diseñado nuestro modelo al ser competencias, que lo decía Fernando el primer día, sin importar cómo se adquirieron, no tenemos requerimientos de estudios, no tenemos requerimientos de edad, no tenemos requerimientos de años de experiencia. Si una persona revisa un estándar de competencia y dice yo me considero experto, yo puedo pasar una evaluación, nada le va a impedir que pueda acercarse a una evaluación. Entonces, el conocer abre puertas y da oportunidades a personas que a lo mejor ya no tienen de otra. ¿Por qué no siempre es sencillo incorporarse a un sistema formal de educación o al colegio? Entonces, tenemos también esa parte social importante. La certificación, creemos, es ganar, ganar. Ganan los empleadores porque van a tener la certeza de tener personal que se haga hacer las cosas, como ellos mismos lo dictaron en un estándar de competencia, y ganan los trabajadores al tener acceso a mejores salarios, movilidad laboral, reconocimiento social e incluso creo que un tema de autoestima, de que alguien te está reconociendo tus habilidades que creemos que también es muy importante. Bueno, Almerio, por favor, tus comentarios y la experiencia del Centro Paula Sousa. Buenas tardes a todos. Agradezco también el convite para, representando Paula Sousa, estar aquí hablando un poco del trabajo que hemos hecho en relación al reconocimiento de competencias de trabajadores. En Brasil, las tentativas de crear un sistema nacional de certificación resultaron en un fracaso. En los últimos 25 años, el Ministerio del Trabalho intentó eso, avanzó en un punto, pero no tuvo sequencia. Lo que tenemos, entonces, son experiencias de instituciones como el Centro Paula Sousa, el Senai, el Senac, la Red Federal de Ensino, que pueden estar desarrollando experiencias. Tenemos una ventaja, la reforma de la formación profesional en Brasil, en el final de los años 90, algo de 20 y pocos años atrás, hizo que todos los cursos técnicos sean elaborados por competencia. Entonces, si se pega hoy el currículo de un curso técnico de mecánica, de agropecuaria, de danza, cualquier área, área de salud, enfermario, todos están modularizados y construídos a partir del conceito de competencia. Entonces, en tese, tenemos, al menos en un nivel medio secundario, un sistema que puede ser usado para avaliación y certificación de competencia, hasta porque los cursos técnicos tienen dentro de ellos certificaciones intermediarias. Entonces, si el curso tiene tres semestres, en el primer semestre ya se coloca una certificación. Entonces, eso vino en el tiempo, ante estas incapacidades de construir un sistema nacional. El Brasil es un país muy complejo. Entonces, estas tentativas, a partir de Brasilia, a partir de la capital, de generar un sistema que atenda a esta diversidad, no, está fadada al fracasso. Es muy difícil se constituir. Entonces, hemos hecho, es eso, es aproveitar el trabajo que las instituciones ya hacen para desarrollar experiencias propias de avaliación y certificación de competencia. Entonces, esto ha sido hecho. Vejam. Porque cuando se dice aprendizaje a lo largo de la vida, parece obviamente proyectos de vida. No se preocupen, no voy a contar la historia de mi vida acá. Pero usted tiene una situación de este tipo. Entonces, como puedo una institución grande, apesar de ser una institución provinciana, estamos apenas dentro del estado de São Paulo. Temos, hoy, algo en torno de 300 mil alumnos, 80 mil en cursos técnicos superiores, formando tecnólogo, y tenemos 220 mil alumnos en nivel médio y técnico. Y también, a través de programas sociales, de otras secretarias, atendemos a partir de cursos de cualificación, de 200 horas, de cursos de 300 horas, hasta cursos de 120 horas. Entonces, tenemos este trabajo continuo. Y es a partir de este trabajo que hemos hecho experiencia, en los últimos 15 años, de avaliación y certificación de competencia. A partir de qué? Porque, si tengo un curso técnico que tiene tres semestres, tres módulos semestrales, tenemos ofrecido a los trabajadores la posibilidad de se someter a una avaliación relativa al primer semestre del curso, si quieren seguir la formación de más un año, o que se quiera con una certificación, una cualificación profesional relativa a aquel primer semestre. Esa también es una experiencia. Otra experiencia, como tenemos una oferta significativa de cursos a distancia, de cursos online, porém, con avaliación presencial, esta avaliación presencial es abierta a trabajadores que quieran se someter a esta avaliación. pueden tener acceso al material, al currículo de este curso online, y pueden simplemente hacer, si quieren, apenas a avaliación presencial. Es una alternativa que ha dado buenos resultados. Tiene la experiencia también. Esto son experiencias feitas de forma centralizada, desarrolladas por la coordinatoria que dirijo hoy, que es un sistema con 200 personas, con 200 especialistas, que hacen este trabajo centralizadamente. Porém, las 227 escuelas que tenemos también reciben demandas de cada ciudad, de cada región, y hacen también avaliaciones. Y una quarta experiencia, y yo encerro por ahí, que es una experiencia de aproveitar competencias del nivel medio al nivel superior de formación profesional, que llamamos de verticalización curricular. El alumno que hace la formación técnica es dispensado de cosas como 30% de la formación superior. Es también una experiencia de los últimos cinco años que ha dado buenos resultados que puedo aprofundar más adelante. Bien, excelente, Almerio. Bueno, ya ustedes estarán viendo cómo está conformado el panorama. En general estamos con toda la filosofía de educación a lo largo de la vida, que quiere decir que las capacidades de las personas y sus habilidades se puedan reconocer en... Me está sonando justo una llamada, perdón. Se puedan reconocer en todos los contextos. Ya está, solucionado. Y esa educación a lo largo de la vida tiene aquí dos grupos, digamos, principales de exponentes. Uno desde la vertiente educativa, con el Instituto de Empleo y Formación Profesional de Portugal, y con el Instituto Paula Sousa, ¿no? El Centro Paula Sousa, más bien, de Brasil. En este caso estamos hablando de reconocimiento de saberes en el marco de visiones curriculares de educación formal. Y después, las dos instituciones pioneras de la certificación de saberes, independientemente de cómo fueron adquiridos, conocida como certificación de competencias o RAP, también por las siglas de reconocimiento de aprendizajes previos, que son Chile Valora y El Conocer. Habiendo visto cuáles son los perfiles institucionales, ahora, capaz que podemos entrar a la segunda ronda en la cual yo les diría, bueno, qué experiencia exitosa, qué experiencia de suceso han tenido que nos puedan referir, en qué consistió, por qué creen que es un suceso en la vida institucional y qué tiene que ver con esta filosofía de educación a lo largo de la vida. Si quieres, Bernardo, repetimos el orden y empezamos contigo y tu experiencia de Portugal. Creo que la mejor experiencia que nosotros en Portugal tuvimos fue el programa Novas Oportunidades, en que fue un programa de ámbito nacional ya con algunos años, en que procuró mobilizar un poco, también como a poco decía el colega de México, también de promover esa autoconfianza por parte de los trabajadores y que facilitó el reconocimiento duplo de escolar y profesional de centenas de milhares de personas en Portugal. Lo que se procuró hacer fue, seguiendo un referencial, las personas, en el fondo, se sometían a saber cuáles eran las competencias, cuáles son las competencias que ya tienen, a través de diferentes formas, formal o informal, formación formal o informal, y a partir de esas competencias, las competencias que eran certificadas, aquellas que faltaban hacían entonces esa formación y con eso conseguían tener cualificación, si fuese nivel escolar, si fuese también nivel profesional. Este fue un programa de largo espectro que fue desarrollado. Ahora, más recientemente, y creí que me reví también en lo que dijo la nuestra colega del Brasil en una sesión anterior, hemos procurado hacer formaciones más cortas y que permiten certificar competencias que no tienen programas formativos tan longos. y, por tanto, estamos a hablar de formaciones de 150, 200, 300 horas, porque percebemos que no sólo va más al encontro de lo que es la formación a lo largo de la vida y la posibilidad y el tiempo que las personas tienen para tener esa formación. y eso hicimos ahora un conjunto, creamos un conjunto de 16 programas formativos en la área digital, desde la programación hasta el e-commerce, marketing digital, las herramientas de produtividad y, por tanto, en diferentes áreas digital, pero también ya hicimos, ahora también, en la área de la transición justa verde, de la energía verde, también un conjunto de formaciones de media duración para hacer esa formación a lo largo de la vida y, por tanto, posibilitar y facilitar que las personas regresen a la formación ya después en una fase más avanzada, ya después de tener iniciado a su vida profesional, porque en Portugal eso aún no acontece mucho y, conforme yo a poco decía, tenemos ese objetivo de 60% de las personas estarem en formación a lo largo de la vida todos los años y, por tanto, tenemos que crear también esas respuestas para que eso pueda suceder. excelente, Bernardo. Bueno, habrán visto que hay dos programas bien interesantes y que tienen que ver siempre con la continuidad de estudios y con reconocer esas competencias que las personas puedan tener para seguir avanzando siempre en la línea de conseguir mejores niveles dentro de las cualificaciones disponibles en el país. Jimena, por favor, nos cuentas alguna buena experiencia de las muchas que tienes, por supuesto. Gracias. Bueno, como decía Fernando, efectivamente, bueno, nosotros tenemos un sistema que ha conversado siempre con la industria y un poco, también, como lo ha hecho el Conocer de México y el Sena de Colombia también. Estamos en un estándar de conversación donde sentamos a los trabajadores, a los empleadores y al Estado y ellos son quienes resuelven y valían, levantan y después valían las competencias en las cuales estos trabajadores trabajadores van a ser certificados. Hoy día, claramente, el reconocimiento a la trayectoria laboral de las personas, que es lo que nosotros hacemos, es una política también universal. No hay una condición económica de por medio ni social. Cualquier persona de cualquier estrato social puede acceder a la certificación y eso es de las pocas políticas universales en Chile. Somos un país bastante sobre focalizado. y eso es una súper buena noticia porque, en el caso de los trabajadores independientes, por ejemplo, si un trabajador es eléctrico y estos maestros que han trabajado y aprendido por su familia, por su padre, esta certificación lo habilita, además, por otro organismo del Estado, que en este caso es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, para poder ejercer en los domicilios o en las empresas de manera profesional. Y eso es una súper buena noticia porque, en el fondo, este trabajador paga él mismo esta certificación porque lo habilita para poder trabajar de manera formal. Y eso, ese camino, esa trayectoria laboral, permite, por supuesto, dignificar el trabajo, llegar a lo que nosotros hemos denominado en voz de la OIT, el trabajo decente, pueda tener también seguridad social, que es un poco lo que buscamos a través del sistema, avanzando en formalización y avanzando, como decían, trabajo decente. Y hoy día, esa certificación, también nosotros hemos hecho el camino del reconocimiento por parte de institutos superiores de educación, tanto como institutos de formación técnico-profesional, como universidades que tienen carreras técnicas, el que el certificado que entrega Chile Valora o el Estado de Chile, sea un certificado, primero, habilitante para poder continuar una carrera técnico-profesional, que pueda permitirles homologar asignaturas al conversar nuestros planes formativos con los planes formativos de las instituciones de educación técnico-superior, poder generar salidas intermedias, muchas veces las personas entran a estudiar una carrera técnica y no pueden terminarla por temas económicos, por temas familiares, de salud, y la certificación, hoy día, puede ser un camino, también, para poder salir de manera intermedia, ejercer laboralmente y volver después a estudiar. Y, obviamente, agregarle valor también al cierre de la carrera, y esto pensando que son trayectorias formativas que acompañan las trayectorias laborales. Nosotros hemos impulsado fuertemente esos dos caminos, o sea, que la trayectoria laboral del trabajador o trabajadora sea reconocida a través de la certificación, pero que también, en paralelo, esta certificación aborde y acompañe y facilite y genere oportunidades a las trayectorias formativas. Hoy día, nosotros contamos con 17 convenios con distintos centros de formación técnico-profesional, públicos y privados, que significa 87 carreras que reconocen, carreras que a veces se repiten en distintos centros de formación. Un técnico eléctrico, por ejemplo, puede estar en dos, tres o cuatro centros de formación. Estas 87 carreras distintas reconocen estos certificados que entrega Chile Valora y son homologables con 150 asignaturas, aproximadamente. Y eso ha aumentado en un 30% las oportunidades que estamos entregando a los trabajadores y trabajadoras en manera de poder continuar esta ruta formativa y esperamos de que a los próximos dos años poder ampliar, al menos duplicar estos convenios. eso quisiera señalar que para nosotros es muy importante el poder avanzado en este componente porque hoy día el gran cuestionamiento, como lo decía de manera inicial, es que el mundo técnico-profesional no conversa la formación formal, digamos, no conversa con las necesidades de la industria y esto lo hemos también recogido en la serie de paneles que hemos tenido durante el transcurso de esta conferencia. Y hoy día, claramente, la posibilidad que se da en todas las instituciones que trabajamos en materia de certificación, el poder recoger lo que realmente la industria, los sectores productivos necesitan, porque estamos preguntando a los empleadores qué necesita que su trabajador cumpla y estamos preguntando a los trabajadores qué es lo que ellos tienen que cumplir y necesitan saber y conocer y cómo desempeñarse. O sea, claramente, es una conversación que estos sistemas hoy día permiten de verdad poder hacer conversar la certificación, la formación técnico-profesional con la productividad, con las necesidades que tiene hoy día el desarrollo de cada uno de nuestros países. Excelente. Muchas gracias. Ya bien, ustedes como también esta filosofía de educación a lo largo de la vida tiene que ver con cosas muy prácticas. Una muy práctica es, si yo tengo un certificado de Chile Valora, cómo puedo ir al INACAP o cómo puedo ir al DUOC, que es la otra institución a la que tal vez te referías, la Universidad Católica, y decir, mira, tengo certificada esta capacidad y quiero continuar estudiando un curso de técnico. Y de ahí en adelante, cuando tenga su título de técnico, poder llegar incluso a una universidad y también hacer más corta la formación, como nos dejaba ver Almerio y como también Bernardo nos lo dejaba ver. Vamos al conocer de México. Diego, por favor, cuéntanos alguna buena práctica de estas buenísimas que tienen. ¿Pues bueno, en efecto, tenemos ya varias experiencias y yo diría que lo que tienen en común nuestras experiencias positivas es la vinculación. Al ser una institución que únicamente nos dedicamos a la certificación de competencias, dependemos de las alianzas y de este poder que tenemos nosotros de vincular a los distintos actores. poniendo un ejemplo muy concreto que va muy de la mano con la formación profesional, estamos en estos momentos trabajando muy fuertemente con el modelo de educación dual en México, que es el tema del aprendizaje. Y lo estamos atacando por, digamos, por todas las vías. Por un lado, estamos colaborando, se hizo una alianza de educación dual en México, donde está CAMEXA, que es la Cámara México-Alemana de Comercio, está COPARMEX, que son las cámaras de empresarios, y ahí tenemos la vinculación con el sector productivo. Entonces, estamos revisando los estándares de competencia para adaptarlos a la formación dual. Algunos estándares, por lo mismo que llevamos 28 años, pues algunos ya en 28 años pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, estamos revisando estándares de competencia para actualizarlos, incorporando algunas prácticas del modelo alemán de formación dual, como por ejemplo, el banco de reactivos para los instrumentos de evaluación, el que se acepte evidencia histórica de lo que llaman ellos un proyecto de acción autónoma del alumno en la empresa, que eso le da incluso también valor al empleador, porque es un proyecto que les generó algún beneficio. Entonces, estamos incorporando esas prácticas, pero a la vez estamos trabajando con la propia Subsecretaría de Educación Media Superior de México, acabamos de estar en unos talleres en los que se están rediseñando carreras y se invitó a conocer y nosotros invitamos a nuestros comités, por eso hablo de la vinculación, para que a la par que se estén rediseñando las carreras, identificando qué estándares de competencia habría que desarrollar. Entonces, lo estamos atacando por todos lados, e incluso, también, desde un aspecto de calidad de educación dual. Tenemos también estándares para los tutores de educación dual, para la vinculación, sabemos que quienes operan este modelo, pues tienen que salir a buscar empresas. Hay estándares para la operación de la educación dual en empresas, porque creemos que es importante cerrarlo o no, y un poco predicar con el ejemplo. Incluso, yo como servidor público, ya estoy certificado en atención al ciudadano, porque creemos que hay que fomentar una cultura de certificación. Entonces, ese sería un ejemplo. Otro tema importantísimo que me gustaría mencionar, que es un tema que ha salido también en estas discusiones. Ayer, en alguna de las exposiciones, se preguntaba, bueno, ¿y estas certificaciones dónde tienen valor? Es lo que estamos trabajando en el marco de la Alianza del Pacífico. Va un poco lento, la verdad, pero bueno, es entendible. Eurosocial, que fueron quienes nos apoyaron en la primera etapa del proyecto, nos decían que era una iniciativa pionera a nivel mundial, estar buscando la homologación y el reconocimiento de competencias entre cuatro países. Estamos trabajando con Chile Valora, con el Sena de Colombia, con el Ministerio del Trabajo de Perú. Por aquí, creo que anda Elizabeth, por ahí la vi. Entonces, eso es una, es un programa pionero. Creemos que, obviamente todavía no tenemos los resultados que quisiéramos, pero creemos que, si lo conseguimos, que yo tengo mucha fe en que va a ser así, va a resultar muy beneficioso en temas de migración y movilidad laboral. En estos momentos, ya se está trabajando en el pilotaje para el reconocimiento y yo espero que pronto volvamos a trabajar en el grupo de homologación para generar estándares en conjunto, ¿no? Que es un tema importantísimo. Y para culminar, otra iniciativa muy importante que tenemos, e insisto, todo es con vinculación, estamos trabajando con el Instituto Nacional de Migración en México. En México, la migración es un tema complicadísimo por nuestra cercanía con Estados Unidos. Llegan muchos migrantes que, al no poder ya ingresar a estos Unidos, se quedan en México y también tenemos muchos mexicanos en retorno. Tenemos un programa que se llama México Reconoce tu experiencia porque sabemos que los mexicanos que estuvieron allá aprendieron cosas, se desempeñaron en trabajos y traen experiencia y muchas veces cuando ya los mandan de regreso no traen nada, porque no lo dejan ni siquiera y por sus cosas. Entonces, el modelo de certificación es ideal para esas personas que no traen seguramente ninguna documentación, que puedan pasar una evaluación a demostrar que estuvieron conduciendo montacargas allá, que estuvieron en algún, en el sector servicios, en manufactura, en lo que haya sido. Es complicado, de hecho, lo primero, cuando llegan los migrantes lo primero que te dicen es, ayúdame a regresar, no está empezando la certificación, es una realidad, es entendible, por lo mismo que les digo que realmente abandonan su familia, sus cosas allá, pero creemos que los podemos ayudar en un tema que es extremadamente relevante. Entonces, lo dejaría con esas tres experiencias. Excelente, Dio, excelente. Hay dos ejes nuevos que acaban de introducir. Uno, todo el tema, el enorme tema de migración, que es un gran tema en América Latina. y el segundo, el de la, llamémoslo, de la integración, digamos, geográfica, socioeconómica, que recientemente se ha dinamizado con el convenio de la Alianza Pacífico, entre México, Colombia, Perú y Chile. Entonces, ahí están trabajando, aquí hay dos instituciones que están, está el SENA también y está Perú también, está Elizabeth del Ministerio de Trabajo. Así que, esa es una, digamos, un sueño reeditado. Cómo un certificado que me dan en México me puede servir si voy como migrante a buscar empleo en Perú o igual lo estamos pensando en algún otro país. Así que, éxitos con eso. Nosotros, de algún modo, hemos estado allí cerca, acompañando, y trataremos de seguirlo haciendo, porque es una iniciativa muy poderosa. Almerio, cuéntanos algo de tus programas. Bueno, vamos a partir de una, la siguiente situación. En São Paulo, el nivel de escolarización, vamos a decir, de la población, hasta 30 años, 30 y poco años, ya son 11 años de escolarización. O sea, caminamos por una universalización del nivel secundario del nivel medio. Entonces, este es el trabajador, hoy predominante. Y es un estado también que tiene una mayor complexidad en términos de forma de trabajo, de uso de tecnologías. Es un estado exportador también, fuerte exportador, en la área agropecuaria, en la área industrial. Tiene también una oferta de servicios, en la área cultural, en la área de salud también. Son áreas que el estado de São Paulo tiene una presencia muy fuerte. Apesar de ser apenas una provincia, un estado, representa un terzo del PIB del país. Entonces, esta es la realidad. Entonces, nuestra intención es ampliar la formación técnica de nivel medio. Ainda es muy baja. del alumno que está haciendo, de casi 2 millones de alumnos de nivel matriculado en curso secundario, apenas 12% están haciendo un ensino secundario técnico. Entonces, uno de los objetivos es este, es anteciparse, hacer con que 30%, al menos del joven, al concluir que el curso secundario ya tenga una formación técnica. Esa es una ambición que tenemos. Y, en el periodo de la noche, ya hay una tendencia de queda de matrícula. O sea, los alumnos del periodo noturno son hoy en torno de 100 mil, ya la demanda por la formación técnica noturna, tardía, con alumnos ya trabajadores, tende a decrescer. Por qué? Porque ampliamos la formación técnica en la edad ideal, como se hace en Europa, como se hace en varios países, en la faixa etaria de 14 a 17 años. Entonces, lo que pretendemos es que el periodo noturno comience, ya estamos haciendo esto, haciendo las avaliaciones para que el trabajador ya ingreso en el curso técnico un terzo hecho, hasta la totalidad del curso. Nosotros recibimos, que es un estado que recibe inmigrantes haitianos, y en la Europa hasta, hay inmigrantes, y hace muchas décadas que hacemos la avaliación y la validación de los diplomas de inmigrantes. Entonces, nuestra intención es hacer con que el periodo noturno gradativamente no solo continúe a hacer oferta de formación técnica tardía para adultos que no lo hicieron, como principalmente hacer con que trabajadores vengan a la escuela para aproveitar las sus competencias y ampliarlas. Esa es una experiencia creciente que hemos hecho. Otra experiencia que es más ousada, usando la palabra de la mañana, disruptiva, es una experiencia que hace con que aquel que hizo una formación técnica de nivel medio, secundario, continúe su formación en nivel superior. Hubo mucha dificultad. Há 30 años que se discute en Brasil a cuestión de la verticalización curricular, hacer con que la persona haga el curso técnico en mecánica y siga el superior en procesos mecánicos. No tener esa cosa esquizofrénica, que la persona termina el curso técnico en mecánica y va a hacer el superior o bacharelado en historia. No es prohibido, obviamente, pero el ideal, a partir de un punto de vista nuestro, es que aquel alumno que hizo el técnico en agropecuaria haga un curso superior en agropecuaria. Este es un esfuerzo que hemos hecho. Y hay, la iniciativa que vino de IBM, de Volkswagen, por increíble que parezca, innovamos el proceso de verticalización curricular a partir de una experiencia de IBM en Nueva York. que no era exactamente eso que estoy hablando, pero era un estímulo para que el alumno de secundario frequentase algunas asignaturas de nivel superior para se sentir, para ampliar su autoestima y él proseguir su estudio en nivel superior. Lo que estamos haciendo es mucho más ousado. Estamos con nueve cursos técnicos y tecnológicos, administración en área de de procesos contínuos de química, tenemos en área de industria, en fin, nueve cursos diferentes en que el alumno hace tres años de su formación técnica, a lo largo de tres años tiene una empresa que ofrece actividades de contextualización, no es algo dual. No voy a decir que sea un curso dual, pero todo curso dentro de este proyecto de verticalización tiene que tener una empresa que permita que algunas competencias más de caráter socioemocional sean desarrolladas en la empresa y avaliadas. E este proceso hace con que el alumno siga el curso en nivel superior sin ningún proceso de selección. Es un proyecto pedagógico único de cinco años, a pesar de tener un diploma de técnico médio, y en seguida más de dos años un diploma de técnico superior o de tecnólogo, que en Brasil es una graduación, una primera graduación. Esto también es un suceso. Suceso en qué sentido? Primero porque 80% de aquellos que concluíram a formación técnica secundaria prosseguiram no superior. Y de aquellos que prosseguiram no superior, que tienen una evasión bárbara, los cursos superiores en Brasil, hay una expectativa de, por lo menos, 60, 70% concluir el curso superior en dos años. Porque tuvieron ese aprovechamiento de la formación técnica. Estamos, este año, concluiendo las tres primeras turmas piloto. Pero, para 2024, ya estamos abriendo 49 turmas novas, en 30 unidades, porque estos alumnos de la formación media ya hacen este curso técnico de nivel medio dentro de la Facultad de Tecnología. ¿Por qué? Uno de los motivos es porque, normalmente, el ensino superior tiene una gran ansiedad en el periodo vespertino. Están vacías las facultades, en Brasil, en el periodo vespertino. Entonces, estamos utilizando, otimizando espacio físico, laboratorio y permitiendo esta continuidad, que en Brasil es una raridad. Excelente. Como ven, seguimos, entonces, en el mundo de cómo equivaler y llevar lo que llamamos una trayectoria formativa laboral. Jimena nos explicó, también, claramente, la trayectoria formativa, la trayectoria laboral. Pasemos a otro plano, un poco, de la conversación, que sería, a lo largo de esta 46 reunión de la Comisión Técnica de Sinterfor, hemos visto varios desafíos. ¿No? El desafío de la productividad, el desafío de la revolución digital, el desafío de la transición verde, el desafío de la inclusión, entre otros. Si uno preguntara para ustedes, bueno, estos esfuerzos de formación a lo largo de la vida y de certificación, ¿cómo están siendo desafiados? Por ejemplo, por el mundo digital, por esta revolución digital. Algunos hablan de que la evaluación y certificación puede ser hecha por inteligencia artificial. ¿Cómo están siendo desafiados por las necesidades de las empresas de tener trabajadores que cierren su brecha de habilidades y ser más productivas? ¿Cómo están siendo desafiados por la transición verde? Elijan alguno, por favor, y cuéntenos cómo se sienten desafiados y qué están haciendo para enfrentar ese reto, ese desafío. Bernardo, si quieres, por favor. Posso comenzar de dos exemplos y después quería hablar también de otra cosa que tiene a ver, si quer, con el contexto más portugués. Pero, relativamente a las cuestiones de las competencias digitales y de la transición verde, nosotros creamos un programa que se llama Emprego Mais Digital que fue inicialmente creado con las confederaciones patronales y, por tanto, con las asociaciones de empregadores precisamente para ellas identificarem quais eran las necesidades de competencias digitais en cada sector y financió-se formación en competencias digitais y, por tanto, este es un programa que está ahora a correr, va a durar hasta 2025 y creamos también hasta la posibilidad de las personas, cualquier trabajador poder requer un cheque de formación digital para poder hacer una formación en la área digital y, por tanto, tiene, 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 devolvido el dinero que, 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 pagó para hacer, para hacer, para hacer o curso. Se el curso fue hecho en el instituto ahí es gratuito, pero, puede ir también al mercado formativo y hacer formación en la área digital. Después, en la área de transición verde, estamos a crear un centro protocolar de formación específicamente para la área de transición verde y, por tanto, ese centro de formación será especializado en la área y eso va, va, no sólo, va, 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 concreto, sobre las competencias, las cualificaciones necesarias para esa, para esa área, pero también creará un polo de conocimiento que, después, puede ser promovido y difundido junto, junto, los diferentes sectores. Criamos también un programa de apoyo a las empresas que hicieron, cujos trabajadores hicieron formación en la área de transición justa. Y, por tanto, hay un apoyo para las empresas para trabajadores que hacen formación en esta área de sustentabilidad para poder promover más esa área. Pero quería hablar ahora de una segunda cuestión que creo que no me ha surgido tanto y que, creo que, por lo menos, del otro lado del Atlántico ha venido a ser hablado cada vez más. Y Portugal, en este momento, ya recuperó mucho del atraso que tenía desde el punto de vista de las cualificaciones de la población, sobre todo la población más joven, pero eso no acontece en la población a partir de los 45, 50, 60. Y lo que sentimos, el gran riesgo que sentimos con el mercado laboral en gran transformación, es que muchas estas personas pueden quedar sin trabajo y tener mucha dificultad en reconvertirse para otros sectores. Y, por lo tanto, ese creo que es uno de los desafíos que sentimos cuando hablamos de desafíos, y ahí la inteligencia artificial puede también apoyar, hacer esa reconversión para otras áreas y que sería, como es obvio, sería importante que fossem áreas, factores productivos, en áreas relevantes, en clusters relevantes para la economía y, por tanto, facilitar esa reconversión para esos sectores. Sería interesante que con la inteligencia artificial se pudiese facilitar en qué áreas, porque para algunos será más fácil reconvertirlos para unas áreas porque ya tienen algunas competencias, para otros será, para otras, y, por tanto, facilitar también aquí ese ajustamiento por parte de lo que ya son las competencias que las personas traen para poderem se ingrar, para poderem, no fondo, continuar a su carrera profesional, eventualmente en otra área, pero no quedarse en una situación de desempleo. Neste caso aquí un gran desafío es conseguir trabajar esto cuanto más cedo, mejor. O sea, tenemos un programa con un conjunto alargado de empresas que intenta trabajar ya esta reconversión cuando las personas aún están empregadas mas donde se siente que aquellos trabajos pueden vir a dejar de ser necesarios. Y, por tanto, aún estando las personas a trabajar sin estarem desempregadas mas poderem ya estar a hacer formación para se reconvertir para otras áreas donde existe empleo y donde puedan continuar a trabajar. Excelente, Bernardo. Muy bien. Jimena, por favor. Bueno, nosotros tenemos hartos desafíos, tenemos hartos desafíos, bastante especialmente porque nuestro sistema es un sistema que hoy día tiene que desplegarse más. Nuestro desafío como institución es poder ampliar los procesos de certificación y que se ha usado de manera más masiva. Es un tema interno nuestro. Nosotros estamos a puerta hoy día de presentar un proyecto de ley al Parlamento que va a permitir poder mantener desde la prospección laboral también mirando la industria permanentemente y la productividad del país aquellos áreas estratégicas en las cuales necesitamos poder generar condiciones de mayor certificación. ese trabajo tripartito que tiene Chile Valor históricamente que tiene la posibilidad de poder tener en nuestro directorio tres representantes de la central unitaria de trabajadores que es la central de trabajadores más grande del país y también representantes de la Confederación de la Producción del Comercio de la CPC que es la organización más grande de empresarios del país y también representantes del directorio del trabajo del Ministerio de Economía por lo tanto estamos mirando también para dónde va el desarrollo económico de educación para que nuestros perfiles nuestros planes formativos conversen con los marcos de cualificación que eso es bien importante también y estamos avanzando también en tener esta articulación que durante mucho tiempo se buscó y que ahora se ha podido lograr y también representante de la Ministra del Trabajo Janet Jara quien no puede estar en esta conferencia pero le hemos contado lo importante que ha sido y aquí está también nuestro director que nos acompaña Fidel Bennett de parte de representando la Ministra del Trabajo y eso conlleva la necesidad de que este y por unanimidad del directorio donde están sentados y que difícil a veces cuesta mucho ponerlo de acuerdo pero nosotros lo hemos logrado hay una experiencia importante en materia de diálogo social desde el tripartismo que este proyecto de ley de modernización que apunta a poder estar de manera más permanente la conversación con los sectores productivos tenga unidad sea un proyecto unitario que va a llevar a avanzar rápidamente con el Congreso y esto obviamente tiene que ver con los desafíos también que Chile se ha puesto como ustedes han escuchado en materia de de un cambio de materia energética donde iría los temas de hidrógeno de empleos verdes va a ser muy significativo la industria de hidrógeno verde la industria de energía solar industria incluso energía eólica que aborde también ciertos escenarios nuevos por procesos de descarbonización que el país también ha definido como prioridad por lo tanto lo que ha planteado el presidente Gabriel Boric en materia de desafíos país conlleva también que hoy día la certificación sea un instrumento rápido eficiente a bajo costo no es una carrera técnica que demora tres años y tienes que gastar no sé cuatro mil dólares y claramente eso hoy día en seis meses una persona está certificada en cuatro meses también dependiendo mucho mucho del tipo de certificación y además lo que ha sido relevante en este último periodo es que la certificación está siendo usada en proceso de reconversión laboral donde lo que tú tienes que hacer es nivelar ciertos aspectos que el trabajador no tiene porque la industria es nueva pero lleva consigo toda una experiencia de vida en materia de conocimiento de la industria y claramente eso se certifica se nivela y se certifica y se reconvierte laboralmente nos ha pasado en sectores como la minería por ejemplo en sectores de servicios comercio donde el cierre de algunos centros conlleva que las personas tengan que movilizarse a otros pero tienen una vasta experiencia y eso se certifica y por lo tanto genera nuevas oportunidades y en ese sentido también estas transiciones socioecológicas transiciones también migratorias que como bien señalaba aquí mi colega del conocer estamos efectivamente para poder abordar un proceso que también en Chile ha sido de alto impacto en los últimos seis años que es el proceso migratorio estamos fuertemente comprometidos en que se genere la homologación entre partiendo por la alianza del pacífico el próximo año Chile va a liderar la alianza en este sentido así que esperamos poder acompañar y poder ponerle más esfuerzo y ponerle también más rapidez a un convenio que esperamos entre los cuatro países avance de manera sustantiva el proceso migratorio llegó para quedarse en nuestros países países que nunca habían tenido este nivel de impacto migratorio y que por supuesto una vez que avancemos en eso vamos a conversar también con los otros países para poder generar este modelo de trabajo de hecho Centroamérica está muy interesado en eso también y también el proceso de certificación también quieren abordar la brecha la brecha de inserción laboral de las mujeres hoy día hay una bueno la pandemia produjo efectivamente que un procesaje importante de mujeres estén fuera del mercado laboral la inserción y la reinserción de las mujeres en el mundo del trabajo sigue siendo con alta precariedad donde no hay muchas veces no van a optar por estudiar y hay un la certificación puede agregar este reconocimiento y esta formalización de su vida de su aprendizaje para poder insertarse en el mundo del trabajo y también nos interesa que las mujeres estén por ejemplo en el tema energético donde los sueldos son mejores que en otras áreas como son servicios por lo tanto es un desafío de nuestras políticas públicas también que aborden que la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo sea de manera igualitaria y con mejores oportunidades en ese sentido también y ahí también quiero destacar estamos en un fuerte trabajo en lo que es Plan Nacional de Cuidado impulsando eso y también ahí con OITC Interfore hemos hecho un trabajo muy interesante ahí está Ana Clara con la cual hemos estuvo hace poco en Uruguay y el equipo OITC Interfore está liderando también ese proceso donde el tema del cuidado como ha dicho OITC en el 2030 vamos a tener 280 millones de personas dedicados a trabajar en temas de cuidado y eso significa que los estados tienen que ponerse a poner su mayor disposición para abordar este tema este tema no puede ser precarizando una situación en la cual queremos relevarlo valorarlo pero vamos a tener aporte económico disminuido menores una ayudita no sirve esto tiene que ser con dignidad y tiene que ser también reconociendo que este es un trabajo y que aporta al PIB si uno le saca el número y el dato real y finalmente solo decir que claramente ahí el desafío también en nuestra en nuestra labor es poder mirar también cómo cómo va cambiando el tema de la de aquellos oficios que van a quedar obsoleto que hoy día lo vimos también con Rodrigo y con todo el equipo y eso también significa que la reconversión laboral que deben hacer los trabajadores ante esta situación la certificación es un camino rápido eficiente y que permite efectivamente hacer este reconocimiento para la movilidad laboral de trabajadores y trabajadoras excelente muy bien ahí para ir llevando la cuenta tenemos ya como 5 desafíos Bernardo nos contó uno muy interesante que es acercarse más a las empresas a estos clústeres empresariales trabajar sobre sobre digamos cierre de brechas no Jimena ya nos ha agregado el tema migratorio el tema de los cuidados el tema de la igualdad de oportunidades para las mujeres así que vamos agregando desafíos y antes de pasar contigo Diego también me parece que Bernardo fue más claro con el tema de el uso de las herramientas digitales y eventualmente la inteligencia artificial para tener esos perfiles bien ubicados y posiblemente hacer algunas jugadas sobre qué perfiles próximo a qué otro perfiles que desaparecen y proximidad con otros que hay ya muchas herramientas bueno la Unión Europea va en la punta con esas metodologías Diego cuéntanos un poco de los desafíos allá en México el conocer bueno pues de la misma manera tenemos muchísimos desafíos no casi así como he hablado de las bondades del modelo así tenemos también de desafíos me voy a enfocar solo en algunos en primer lugar necesitamos seguir fomentando una cultura de la certificación tenemos que seguir haciendo promoción tenemos que seguir haciendo vinculación vendiendo el modelo todavía pasa y relacionándolo con algo que mencionaban ayer sobre el poaching eso es algo real que te encuentras que dice para qué lo certifico si en ese momento se me va a ir ya que lo certifique se va a ir que realmente me parece que es un sinsentido es una mentalidad que tenemos que cambiar y regresando a mi primera intervención la certificación es un ganar ganar y el empleador también gana al tener gente certificada y bueno si se te va alguien que certificaste pues ya llegará otro certificado o podrá certificar a otro y mantener tus estándares de calidad entonces sin duda eso es importantísimo y también incluso desde otro punto de vista todavía en México pasa mucho y esto no es exclusivo la certificación también pasa con con las carreras técnicas en México sigue teniendo mucho valor el tema del licenciado el tema de el título profesional no es que es licenciado eso es algo que tenemos que seguir trabajando porque el mundo no va para allá yo recuerdo en un foro que participé que estaba un empresario en Milo Cadena que decía los que están estudiando contabilidad prepárense para estar desempleados porque ahí ya se va a automatizar todo y lo que hay que hacer es buscar que sea el uso del término sexy que sea sexy este tipo de carreras técnicas este tipo de certificaciones que es en muchos sentidos es hacia donde va el mundo no entonces todo esto es parte de seguir fomentando una cultura de certificación sobre todo que desde nuestro desde el conocer con digamos la única barrera así real de entrada así como dije que cualquier persona se puede certificar es el tema económico las evaluaciones pues llevan un costo no es obviamente depende del estándar no va a ser lo mismo certificarte en operación de montacargas que en procesor de texto atención a comensales o uno de los que tenemos de Pemex en una plataforma petrolera no entonces necesitamos convencimiento para que los empleadores pues puedan absorber parte de esos de esos costos no otro desafío enorme y eso lo vimos en la pandemia que nos agarró desprevenidos el asunto digital en nuestro modelo de certificación el conocer empezó en 1995 nuestras reglas actuales de operación son 2007 pues ya se imaginarán cómo ha cambiado el mundo de 2007 para acá realmente ya las reglas nuestras reglas de operación las hemos rebasado y eso lo vimos ahora con la pandemia que tuvimos que empezar a hacer evaluaciones en línea a distancia nuestro modelo está muy pensado en tú te vas a poner a evaluar el levantamiento de muro iba a estar ahí al lado el albañil experto verificando y eso pues en la pandemia no se podía entonces fue un reto enorme en el cual tenemos que seguir trabajando y lo que tú dices de que sin duda eso lo hemos visto con muchas certificaciones que tengan que ver con informática en muchos casos ya no lo vas a necesitar el evaluador procesador de textos una máquina te puede decir si eres competente o no a través con desempeños y productos y todo lo cual es bueno porque te va a abaratar los procesos de certificación pero requiere cambios normativos que del lado del conocer no son tan rápidos dependemos de la Secretaría de Educación Pública y son procesos largos entonces ese es un gran desafío y un último que pondría yo es al ser una institución únicamente de evaluación y certificación no me atrevería a decir que donde cogeamos es la capacitación no cogeamos porque no es nuestro tema la capacitación pero cada día nos parece más claro que tenemos que empezarnos como institución tal vez a empezar en un tercer subsistema aparte de la normalización y certificación que sea la capacitación con base en nuestros estándares de competencia que a la par que se haga un estándar de competencia se pueda desarrollar un curso para que quienes no tengan esa competencia ya tengan el curso completamente alineado al estándar que es lo que requiere el sector productivo lo que requieren los empleadores y que la gente pueda tomar ese curso y después seguir con una evaluación y una certificación entonces esos sean algunos de los desafíos que yo estoy viendo más importantes nos sobran desafíos pero también nos sobran ganas de atacarlos bien Diego muchas gracias al medio sus retos yo veo que en los años 70 80 el mundo pasó el mundo del trabajo el mundo la producción pasó por una fuerte transformación con el inicio de la llamada automación se hablaba de robotización también y de la informatización de las cosas que era una mudanza que mexía con los procesos de producción y incluso con la estructura hierárquica dentro de los procesos de producción comenzó a tener una reducción de las hierarquías entonces fue toda una revolución que tuvimos y tuvo un impacto dentro de la formación profesional como voy a formar para este mundo informatizado siempre se corre la idea de crear una formación específica para eso se creó el curso de procesamiento de datos era un curso moderno en los años 80 que se creó después se vio que no que la sociedad estaba se informatizando y consecuentemente toda la formación profesional tenía que se informatizar en los últimos 10 años venía el discurso de la digitalización de las nuevas tecnologías y también ya surge una idea de crear un curso dedicado exclusivamente para formar profesionales en las nuevas tecnologías se ve que no es eso se ve que este proceso que también impacta los procesos de producción y las formas de trabajo van permear todas las áreas agropecuaria área hospitalaria área de industria todas las áreas de servicios todo serán hasta de alimentación de hotelaria de agua todo será impactado por este proceso lo que comenzamos a hacer hace unos 6 años 7 años fue desarrollar proyectos que permitisse que los profesores comenzaran a ser capacitados no hay como hacer una transformación de la formación profesional con los mismos profesores yo tengo que ir y eso es un proceso gradual yo no tengo que subitamente transformar el profesor clásico en un gestor de proyectos de desafíos con utilización de nuevas tecnologías comenzamos con proyectos de la área de IoT de inteligencia artificial big data realidad aumentada todo eso comenzó dentro de las escolas a formar núcleos para desarrollar proyectos eso llevó 4 años haciendo eso para medir cuál es el grau de complexidad que nuevas competencias yo tengo que acrescentar a formación profesional en este año de 2023 comenzamos ya a incluir estas nuevas tecnologías dentro del conjunto de los cursos que eso acontece de graus diferentes en un curso de enfermación de electrónica de automación de agropecuaria de construcción y así por diante este es el proceso que estamos viviendo y el gran desafío Fernando es formar es formar es modificar los procesos educacionales y traer eso para un curso que atende jóvenes de 14 a 17 años y el que atiende a pequeños adultos en el periodo naturano esto tiene que ser permeado y ahora como este proceso de formación se da a partir de las cambies que están situando en sociedad En realidad, hasta un joven de 14, 15 años, yo osaría decir, ya trae algunas competencias tácitas. Es algo nuevo. Quiero decir, ya tener alguien de 14, 15 años que ya tiene dominio de nuevas tecnologías, y que necesita incluir eso a partir de ese patamar, incluso en se tratando de jóvenes de 14, 15, 16 años, y a noche idem. Entonces, ese es el desafío, esa transformación del currículo y principalmente la formación del profesor, porque ya no da más para dar aulas, las clases, ya no tiene, ya no tiene sentido, aquel curso lleno de asignaturas, con la carga horaria, esa cosa anacrónica, comenzó a tender a desaparecer, y el curso ser un conjunto de proyectos, de desafíos, porque es eso que interesa. Lá en el mundo del trabajo son personas criativas. No que se espere que la escuela va a innovar, va a hacer disrupciones, va a crear eso o aquello. No. Pero hay que formar personas que vengan a se integrar en este nuevo mundo, digitalizado, y que también pueda contribuir para las innovaciones y para el aumento de la productividad, como fue dicho aquí en algún momento. Ok. Perfecto. Solo tuvimos una sola vez la alarma, así que somos un grupo muy aplicado a los horarios. Vimos una buena colección de desafíos. Yo solamente agregaría uno con todo esto de la inteligencia artificial. Tengo la impresión de que ese concepto de ocupaciones, que hacemos cualificaciones por ocupaciones, también puestos de trabajo, está como diluyendo por el concepto también de algunas competencias transversales. Ya sabemos que son verdes, que son digitales, que son socioemocionales, y a veces esas competencias están definiendo la vinculación laboral más fácilmente que la certificación en un puesto de trabajo específico. Y cada vez más parecen un nuevo grupo. Había visto un paper también de un proyecto de migrantes en Sudáfrica que trataba de hacer la equivalencia para reconocimiento, no por puestos de trabajo, sino por algo que en inglés lo definían como critical skills. O sea, ¿qué es lo que tienes crítico ahí en Sudáfrica para que puedas ir a Zimbabue o a otro país por ahí a trabajar? Y ahí aparecen entonces las digitales, las medioambientales. Tal vez eso está pasando cada vez más y entonces esta herencia de la revolución industrial, de ponernos tickets con nombres de cargos, está desdibujándose con unos nuevos conceptos de habilidades que cada vez más, ustedes lo ven en las encuestas, ayer nos mencionabas también con algunas consultoras como Manpower que están preguntando frecuentemente a los empleadores y siempre encuentras mira, necesito gente con capacidad de trabajo en equipo de solución de problemas y aparecen competencias digitales que pueda programar, que pueda estar aquí en el front desk, que me pueda ayudar a disminuir los desperdicios, etc. Entonces, bien, yo creo que nos queda solamente a modo de respuesta a dos preguntas que hubo, si la certificación está subsidiada, todos son presupuestos públicos que están de algún modo subsidiando los costos, en los casos de Conocer y de Chile Valora hay que pagar algunos costos de certificación por los centros de evaluación y los centros de certificación que pueden consultar en los sitios web. Y por otro lado, en el caso de Paula Sousa, sí, lo que se aprenda en la experiencia puede ser reconocido. Almerio mencionó un caso muy bueno, yo entro a un curso que está online y no necesariamente tengo que hacer el curso, puedo ir directo a la evaluación, presentarla y si paso la evaluación, listo, certificado. Ese tipo de cosas son cada vez más frecuentes. Así que, bueno, seguiremos aprendiendo. Muchas gracias a ustedes por estar en este conversatorio. Creo que ya después de este intermedio vamos a la sesión en la sala, la sesión de cierre y clausura de la reunión 46. de la Comisión Técnica. De nuevo, nuestro agradecimiento también almerio Diego Jimena Bernardo. Muchas gracias.